Las mexicanas no le temen ni a los osos encimosos. Ya estaba arriba de la mesa, entonces ya de pronto estaba comiendo a esta distancia de un sufrir. Y estos videos son la prueba de que cuando están cerca, hasta soportan sus mordidas. Síganla, síganla, le está acariciando el pez. Mira, no se habla, se habla. Ay, amor, yo te mordí. Dile que no. No, eso no. Ellas saben que hay que mantener la calma para no provocarlos. Incluso se dan el lujo de caminar junto a ellos hasta que se ponen cariñosos. Entonces es momento de huir. Esta mamá protegió a su hijo y lo mantuvo calmado cuando el oso interrumpió su comida y hasta acabó con sus alimentos. Pero si estás en un picnic en Chipinque y no te puedes mover, aplícala de Si no me muevo, no me ve. Mantener la calma es la mejor opción. Recuerda que si llegas a encontrarte en el camino de uno de estos animales, mantén la calma. No salgas corriendo ni lo provoques.